Así como decís, es una página en Facebook, inició como fanpage denominada Curiosidades de la Lengua Guaraní. Inicié esta página hace cuatro meses y estoy aquí para contarles de qué se trata, con qué iniciativa empecé y cuáles son las repercusiones. ¿De qué se trata justamente esta página? Y como su nombre lo dice, Curiosidades de la Lengua Guaraní, ahí trato de publicar todas las informaciones particulares relacionadas hacia la lengua guaraní, desde su historia, su evolución, algunos hechos históricos positivos sobre la lengua, y después, cuando entramos a tallar sobre la normativa de la lengua, desde su evolución también, cómo vino evolucionando la normativa de la lengua, cuáles son las reglas actuales, las reglas antiguas, las formas peculiares del uso de la lengua, sus traducciones al guaraní, todo lo referido a la lengua guaraní, desde un enfoque peculiar, novedoso, y los posteos son escuetos, dinámicos, instructivos, y que tenga un rigor lingüístico también. Los ejemplos que uso son en guaraní y las explicaciones hago en castellano, con la intención también de que esas informaciones lleguen a más personas, que sean informaciones más universales, que de repente extranjeros, que quieran conocer más sobre nuestra lengua, puedan acceder, puedan acercarse a ella, pueda despertar ese interés en la gente, y a partir de ahí pueda estudiar, conocer más sobre esta rica lengua que es el guaraní.